El Beg Vizir Permanece a mi lado Habla con el corazón, hijo de Heming Hoy lloramos la muerte del Jarl Heming de Nottingham, Sire Mi padre Nuestro padre Se erguía imponente cual torre Su fuerza, temida y admirada Se ha ido Pero juntos somos la prueba de su grandeza En vosotros veo lo que él era Su amor por la batalla Por la paz Por la sabiduría La pena y la alegría Su generosidad Su espíritu Su vida Y su amor por la bebida Dios es como le gustaba Somos todo eso Porque lo hemos heredado De él Padre Seremos para nuestros hijos Lo que tú has sido Para nosotros Y cuando estén listos Iremos contigo No Dale una buena despedida. Zunivia, ve a Hemthor y prepara la casa comunal para el Aldein. El próximo Jarl pronto ocupará su lugar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eivor! ¡Eivor! ¡Suscríbete al canal! 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 igual que lo fue mi padre. Fue un héroe, no por ser quien era, sino por el pueblo al que lideró, con Trigby y con vosotros a mi lado. ¡La gloria nos aguarda! Ya has aprendido que la gente prefiere los discursos cortos a los largos, Jan y Billy. Me llevará un tiempo acordarme de ese título. Mi padre nunca prestó un juramento formal con tu clan. No hacía falta, ya que sois familia. Que se sepa que, a partir de este día, los clanes de Heming y del Cuervo son aliados declarados. ¿Aceptas? Acepto. Bueno. Sé justo, sé bondadoso. Y acude a nosotros siempre, palo culo. Eso, desde luego. Rampi tiene que saber esto. No siempre hora de regresar a la sentanada. ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! Gracias por ver el video 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 Vale, os contaré otra Pero solo porque tenéis un gusto y un pecado Vamos Traigo nuevas, Ranby El Jarl Heming de Nottinghamshire ha fallecido Pero conservamos la alianza con su clan Triste noticia Pero has actuado bien Pude visitar a mi viejo amigo, Billy Ahora es su Jarl Y ha jurado ayudarnos en tiempos de necesidad ¡Todo lo que se está haciendo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.